Muchos y muy distintos los matices, colores y en aspectos, expertos y aprendices, que dices que donde quiera que nos vemos, devolvemos un abrazo por un apretón de manos, luchamos mil veces la misma batalla y seguimos, sin recibir ni una medalla, tenemos un espíritu y un arma que nos ha vuelto invencibles, usamos lápices forzables, libro batalla sin fe no podemos vencerlo, si no proponemos golpeo, golpeo mi lanza es el verbo, espero y observo como me conservo, sin nervio, valiente guerrero, amor y victoria, todo lo que quiero, directo para el duelo, venga el que venga, competiremos al final enteros, mi lápiz es una persona devora casi ni imagina la rima, lastima que brigen, que busquen y nada, consigan que sigan pidiendo caca, rap defecado, lo tengo acabao, que piensen que pueden conmigo, buscando consuelo y alivio, yo traigo lesiones de vida para que mantenga todo su equilibrio, sintiendo el poder auditivo, oh yeah, que vengo a romper, tu cara y mi suera la vas a poner, ahora que el carajo me va a detener, mi estilo, mi sable, como deber, que piensan hacer, yeah Muchos y muy distintos los matices, colores y en aspectos, expertos y aprendices, que dices que donde quiera que nos vemos, devolvemos un abrazo por un apretón de manos, luchamos, mi vez es la misma batalla y seguimos, sin recibir ni una medalla, tenemos un espíritu y un arma que nos ha vuelto invencibles, usamos lápices forzables, mira, parecería imposible en estas condiciones contrarrestar un ataque militar, ja, y donde están, y con que armas dirán, la expresión nunca nació como un don, sino como una cualidad, y la verdad depende de cuantas formas se puede inventar, maneras para intentar interpretar la realidad de forma virtual, palabra como arma letal, en cada lugar no voy a fallar, no, y voy a empezar a dar en el blanco por cada argumento que invento, lo pienso, lo siento, buscar el evento, sentir en el viento, momento perfecto y lo suelto, en el centro, ataque frontal, vital, elemento verbal, defecto brutal, chical, base instrumental, instrumento mental, que tal, pan, ya, nuestros misiles nunca fallarán y buscarán, que sus objetivos explotarán y marcharán, directo a mi cabeza en un efecto, boomerámico, mi mano en un papel se escribirán. Muchos y muy distintos son matices, colores y en aspectos, expertos y aprendices, que dices, que donde quiera que nos vemos, devolvemos un abrazo por un apretón de manos, luchamos mil veces la misma batalla y seguimos, sin recibir ni una medalla, tenemos un espíritu y un arma que nos ha vuelto invencibles, usamos lápices por sables. Si ellos siguen ahí, y siguen con vida, cosa que digo mucho, no hay forma de que lo saque sin hacer estallar las bombas. Gracias. Gracias. Gracias.